Muy buenas tardes, señores, sean todos ustedes bienvenidos a este su canal favorito de análisis políticos con Jaime Bobadilla. Vamos a ver ahora, señores, un cierre a un acto de terror, una película de terror que se vivió en Haití, lo cual no es extraño. Pero esto impactó grandemente, principalmente a los Estados Unidos. Y te hablo nada más y nada menos que del homicidio de estos misioneros que trabajaban en un orfanato ayudando a los niños haitianos. Hoy que también UNICEF se ha expresado diciendo que gran cantidad de niños están trabajando para las bandas armadas, declarándose así también responsables, porque UNICEF ha estado por más de 30 años en Haití ayudando a la niñez también. Pero todos los niños están ahora perteneciendo a las bandas. Pero vemos cómo estos, estos misioneros hacían una labor exactamente en el medio, en el centro de Haití, llevando ayuda a los niños, protegiéndolos. Pero las bandas, las bandas armadas en Haití, no lo ven de esa manera. No sabemos qué era lo que querían las bandas armadas cuando atacaban, tanto secuestrar a estos misioneros como también reclutar a los niños. Puede que haya sido también ese el problema el de reclutar a los niños. Al final, te sabes la historia. Todo terminó como una película de terror con la muerte de estos misioneros y de su líder, guía y líder espiritual también haitiano, que era el director de este orfanato. No quedó uno vivo. Aquí habíamos dicho que por favor preservaran los cuerpos y que lo entregaran y que permitieran el traslado de estos cuerpos, porque para el cristiano es sagrado. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, hemos visto cómo los Estados Unidos se pusieron de acuerdo para que uno de los hombres más buscados en Haití. Haya colaborado para entregar los cuerpos. Y ya podemos no tener una buena noticia, sino culminar con un capítulo de terror, ponerle fin a un capítulo de terror, puesto que la noticia de hoy sábado es esta. No, es esta. Entregan a familiares los restos de misioneros asesinados. Te aseguro que nada en el mundo podrá llenar el vacío que representa para estos familiares la pérdida de sus seres queridos. Nada lo podrá llenar. Pero con la entrega de. De sus restos para darle cristiana sepultura, para que puedan descansar en paz, que ya el Señor les ha recibido. Esta gente murieron haciendo la obra de Dios. Señores, tú podrás ser ateo. Atención a esto. Tú podrás no creer en Dios, pero el que está haciendo una buena obra y muere por ella. Está en el cielo y esta es la esperanza que tenemos los cristianos. Que estas personas estén sentado también acompañando a Jesucristo sentados en la mesa con el Señor. Y esperemos, como te decía, que esto no es una historia feliz, pero ya es una historia que tiene fin. Y desde aquí ya puede una familia descansar también para tener el descanso y el confort que le dé el Señor, el consuelo que le dé el Señor, no el confort que te da el mundo. Pero ya con esto podemos ponerle fin a un capítulo de terror para continuar, para continuar buscando la forma en que llegue la seguridad a Haití, que llegue la tranquilidad, que llegue la paz a Haití. Porque la paz en Haití representa también la paz en nuestra región. Entregan a sus familiares restos de los misioneros asesinados. Los cuerpos de una joven pareja de misioneros estadounidenses asesinados por pandilleros en la capital de Haití fueron devueltos el viernes a sus familias en Missouri. Los padres de Natalie Lloyd, de 21 años, anunciaron en Facebook la llegada de los restos de su hija y su yerno David Lloyd, de 23 años, al aeropuerto de Kansas City. Alabado sea Dios, escribieron Ben y Naomi Baker en su publicación. La pareja y un hombre haitiano con el que trabajaban fueron asesinados a tiros la semana pasada por pandilleros en Puerto Príncipe después de ser atacados mientras salían de una actividad grupal juvenil efectuada en una iglesia local. La tercera víctima fue Jude Montes, director de la misión donde trabajaban los Lloyd. Al hombre de 47 años le sobreviven su esposa, dos hijos de 2 y 6 años y un yerno que estaba presente la noche en que ocurrieron los homicidios. En medio del calor, cientos de personas abarrotaron el martes una iglesia en Puerto Príncipe para llorar la pérdida de Montes. Los asesinatos ocurrieron mientras la capital se desmorona bajo los incesantes ataques de las pandillas que la controlan en un 80%. Las autoridades aguardan la llegada de una fuerza policiaca de Kenia, parte de un despliegue respaldado por la ONU, cuyo objetivo es aplacar la violencia de los pandilleros en el atribulado país caribeño. Misión en Haiti, que es como se llamaba la organización para la que ellos trabajaban. David Lloyd pasó la mayor parte de su vida en Haití, donde sus padres fundaron la organización no lucrativa Misión en Haiti. Cuando tenía 5 años, fue secuestrado junto a dos de sus hermanas, según su obituario. Fueron liberados al día siguiente. Habiendo crecido en Haití, David fue testigo de la lucha diaria del pueblo haitiano por sobrevivir, escribió su familia en su obituario. Fue capaz de identificarse con ellos, lo que lo convirtió en un gran misionero en Haití. Tras graduarse de la universidad en Missouri y casarse en el 2022, los Lloyd se mudaron a Haití en el 2023 para trabajar en la misión. Natalie Lloyd tenía un espíritu de crianza. Se lee en su obituario. Cuidaba a los niños en el orfanato de la misión y estableció un vínculo con un niño que la llamaba mamá. Natalie tenía corazón de madre y amaba a los niños del orfanato en Haití desde su primer viaje a ese país antes de casarse con David, dice su obituario. El lunes se llevará a cabo el velorio de los Lloyd y su funeral será el martes. El funeral será transmitido en vivo para las personas que no puedan asistir. Un amigo de la familia ha dicho que no se permitirá la entrada de reporteros a la iglesia durante el funeral ni en la ceremonia religiosa junto a la tumba, pero que pueden tomar fotografías desde el exterior. Es lamentable, es lamentable que esta joven pareja, ahí los tienen, esta joven pareja, su único, su único deseo era ayudar. Aquí nosotros no solamente nos identificamos con ellos en cuanto a la tragedia, porque ya República Dominicana ha hecho, no hay nadie en el mundo que haya hecho más que la República Dominicana por Haití. Estas personas entregaron su vida y me atrevo a decir que ni eso basta para llegar a lo que República Dominicana ha hecho y sigue haciendo por Haití. ¿Pero qué pasa en Haití que no importa lo que tú hagas, siempre el perjudicado eres tú? Te pregunto sinceramente, ponlo en los comentarios, ¿por qué tú intentas ayudar a Haití y Haití cada vez responde con más horror y más terror? ¿Por qué Haití es tan malagradecido? Y cuando me refiero a Haití, no es necesariamente al país, a la nación que tiene su historia, sino a la mentalidad de sus ciudadanos. ¿Por qué hieren y hacen sufrir al que les ayuda? Si Haití no se convierte a algo diferente a lo que es ahora, Haití se va a consumir a sí mismo. Pocas brasas quedan en Haití. Ya el palo verde que una vez resurgió, este palo se secó, la calcoma lo calcomió. El fuego lo está consumiendo y las pocas brasas que quedan dejarán las cenizas que un viento cualquiera esparcirá y llegará el momento en que nadie recordará a Haití. ¿Se merece Haití esto? No, no se lo merece, pero su gente está trabajando en contra de su mismo país. La República Dominicana ya no puede más. Estos jóvenes dieron la vida. Los niños en Haití están siendo reclutados para las bandas. ¿Qué espera Kenia que no va a llegar a Haití? ¿Qué esperan los Estados Unidos? La única ayuda que puede recibir Haití que de verdad funcione es una gran intervención, una intervención a gran escala, una militarización de Haití para que logres renacer en Haití una nueva generación que se le olvide toda esta atrocidad, toda esta atrocidad y que pueda trabajar para su país. Nos unimos al dolor que embarga esa familia, pero les recordamos que nadie ha acompañado a República Dominicana en su dolor. Nadie, nadie ha acompañado a República Dominicana en su dolor. nosotros somos las víctimas actuales de lo que pasa en Haití y las víctimas ideológicas ante los ataques de personas que quieren que la República Dominicana asuma una carga que no la va a asumir nunca y que siempre va a luchar para defender nuestro país y nuestra soberanía de eso del asesinato del homicidio del secuestro del narcotráfico de las bandas República Dominicana ya está en un punto de defensa propia de legítima defensa Si has llegado hasta aquí gracias gracias por acompañarnos espero ver tu me gusta en este video compártelo en todas tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal te dejaré por aquí un video para que también lo veas lo compartas en todas tus redes sociales yo soy Jaime Bobadilla feliz resto del sábado chau